Muy buenas a todos y a todas, soy Dokki y os doy la bienvenida al último episodio de Shovel Knight King of Cards, o al último episodio debería decir de Shovel Knight Treasure Trow. El último DLC llega a su fin. Me da un poco de pena la verdad, pero ya os dije en el último episodio lo que quedaba por hacer. Nos queda terminar conseguir la colección de cartas de Justus y dirigirnos hacia el castillo de la hechicer y coger las tres últimas medallas, vencer, ver los créditos finales y agradeceros a todos y a todas por haberme acompañado en todos estos años, en todos estos episodios de Shovel Knight. De verdad, muchas gracias. Así que antes de ponernos sentimentales, vamos a empezar que tenemos muchas cartas que comprar y a ver si las conseguimos todas. Let's go! Sí, vamos allá. Vamos a ver. Vamos a la caverna de Justus que tenemos que vencer al armero. Vamos a ir más lejos. Conseguir tu carta, que yo creo que va a ser fácil. Vamos rapidito. Aquí tenemos que ser eficientes. Necesitamos la carta de Mona, la carta del armero y la carta de Horas. Y con eso tendríamos toda esta la carta del armero. Perfecto, empieza él. Necesitamos que la juegue, es importante. Es importante que la juegue, pero bueno. Y si no la juega, mal asunto. 10 de 10. Ok. ¿No la va a jugar o qué? Ok. Ah, mira, ahí está. Perfecto. Pi-ri-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Ok. Solo necesito esa carta. O sea que... Perfecto Como se nota que tenemos buenas cartas Y este tiene cartas un poco mierdecillas Pero bueno, vale La carta que nos faltaba A la saca, perfecto Muy bien Una carta menos Vamos allá, a por la de Mona Y luego le compramos A Chester A ver Vale Vale No sé si puedo romper Bueno, ella tiene bombas Sin problema Pues hacemos así Carbia es dura, eh Venga, vamos Con todos Venga, todos fuera Vale Que transmute, me da igual Están las dos Están las dos fuera O sea que Exactamente igual Muy bien Vale, ya ha perdido Uh, eso es un problema ahora Pero no pasa nada Tenemos Claro, es que no quiero girarla Vamos a quitar a este Para que no explote Ok, no problem Hacemos así Vale, va a transmutar Una carta que no tiene Absolutamente nada Ah, me la ha cambiado a mí Oh Ah, no Me ha copiado ¿Por qué tengo esta carta roja? Vale, no entiendo Absolutamente nada Pero Y me los tira Ay, es que no quiero Que me lo tire Bueno, en realidad No ha jugado a Mona Vale, entonces Sí quiero que me los tire Para ver si juego a Mona Vale, así gano Pero es que sigue Sin jugar a Mona Bueno Jugamos otra No pasa nada No pasa nada ¿Es cierto? A ver Si tampoco creo que quede mucho En realidad O sea que Todo esto está bien Le vamos a robar Alguna carta que no tengamos Por ejemplo Esta no la tenía Genial Así no tenemos que Comprárselas a Mira, tampoco tiene El esbirro de la plaga Todo lo que no tenga Que comprarla es Chester Eso que nos ahorramos Chicos Pues mira Me llevo otro más Y perfecto Y jugamos otra A ver Buah, es que tenemos Cartas súper buenas Tío En comparación Ahí está Se rompa Sin problema Va a copiar Vale, copia Pero copia ahí ¿Vale? Sí, copia Copia en el cementerio Necesito que saque a Mona Ya Vale Yo debería de ir Cardia Vamos a ponerla ahí No es exactamente igual Esa Vale, voy a hacer una cosa Para ir curándome ya En Sí No me importa en absoluto esto Vale, ya está ahí Vamos a hacer esto Vamos cambiando Ahí está La está jugando ya Perfecto Me viene genial Mira que ya la cogemos Que copie Me da igual Oh bueno Eso no me da igual Bueno, ganamos igual O sea que Cero problem Yo solamente necesito esa carta Bien De hecho es la única Que no tengo repetida Bueno Mona Esta está Esta está Sí, pues ya está Perfecto Nos podemos ir de aquí Bien, 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 bien Podemos comprar 60, 78 Vale Vamos a comprar de estas Vamos a ir comprando A ver si las conseguimos Oh ¿Quién es este pavo? Perfecto Bueno A ver si van saliendo todas Uh, no tenía este Venga, vamos, vamos Sigue dándome Sigue dándome Las que me faltan Por favor ¿El principiante? ¿Pero este no me la dio? ¿No es la primera carta Que me dieron? ¿O lo he soñado yo? Un niño del aro Ah, ¿será que ahora Me las van dando todas? Pues estoy yo confundido Oye, pues parece Que me las están dando todas Perfecto Sabiendo que con el cristal Las tiene Chester Vaya, decía yo Que vamos muy bien Bueno, a ver Yo pensé que teníamos Todas esas cartas Bueno, estas son las baratas Afortunadamente No me deben de quedar muchas ¿No? 82% Nos deben de quedar 4 o 5 Calculo Oye, a 400 La carta No es barata Precisamente Pero bueno Voy a ver si Ah, tengo que resolver También El enigma De Que yo estoy seguro Que la carta Que me falta Es de un cofre Tiene que ser un cofre Que hay en el 82% Tiene que quedar Alguna, tío Camperizo ¿Este tampoco La tenía? Es falladísimo, tío Eh... Uh, multisombra 89% Venga, vamos A ver si sale La que me falta Un cohete Vamos a buscar Porque no sé Porcentaje De cuál cuenta Vale, vamos a dejarlo En que Que estemos Por encima De 30.000 Vamos, no creo Que estemos En el dinero Ya os digo Pero Al final Iba a hacer esto Fuera de cámara Pero digo Seguro Seguro que se lo hago Fuera de cámara Alguien me dice Ay, me hubiese gustado Verlo Mira, gastrónomo No lo teníamos ¿Cómo vamos? 92% Va, tío Venga, vamos a intentar Conseguir las que quedan Las de tier 1 Tienen que ser todas De... Lo que pasa es que Me gustaría saber Un momento Espera, espera Eh... Mazo Eh, perdón Filtro No descubiertas ¿Se puede saber El tier? Niño juguetón Mira, chester 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 Ah, mira Lo pone ahí Nivel 2 De nivel 1 Me quedan 1 Me quedan 2 De nivel 1 Papples El niño juguetón Todo lo demás Es tier 2 Y tier 3 Esto es el risco El justus Nivel 4 Y lo tiene Chester Eh... Supongo que se lo tendría Que... Espérate, ¿se lo puedo comprar De tier 4? Están aquí... Vale, pero vamos a intentar Reconseguir las 2 Que faltan Que son de chester Niño juguetón Vale, y solamente me queda Farrell Solo va a si era Venga Es que al final Tenemos que hacerlo así, chicos Venga Venga Vamos Dame la que me falta Ahí está Perfecto 100% de tier 1 Vale Ahora La de tier... Bueno, no sé si es de tier 2 No he mirado Perdón Eh... No descubiertas Eh... Esto es tier 2 Tier 2 Tier 3 Tier 2 Tier 3 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 2 Tier 3 Este no sabemos lo que es En el risco del justus Eh... Y me faltaba este Horas Es la suya Que no la conseguimos Vale, vámonos Vamos a hacer eso Ok Bien Aquí ya hemos terminado En el mapa 2 Lo cual es muy bueno Tenemos todas las de tier 1 Vale, el risco del justus Ok Eh... Os cuento la historia De cuando fueron los giralobos Los campeones A ver No hace tanto Los giralobos campaban por aquí A sus anchas Portando mazos de justus En la boca Consultamos las reglas Y ninguno impide Que los cánidos Jueguen a justus Les dejamos Y nos hicieron trizas Vaya No sé cómo Esos chuchos Se las apañan para jugar Quizás sea la rara magia Del norte Quizás también ellos Son mágicos A ver Vale Ah, este es Leo Este es Leo Que tenía su carta Mira, estoy viendo arriba No conseguimos su carta ¿Por qué la tenía Chester? ¿Por qué no me dice que la tenía él? No entiendo nada Bueno Igual es que no he jugado Lo suficiente Pero aquí no hay nada, tío Ah, y ahí a la izquierda Hay algo No, aquí sí Hay algo Vale Oolong es demasiado grande Como para caber en una jaula Debo encontrarle Pero con esa música No me centro Con esa música No me centro Vale, ahí había una carta Ay Vale, casi me caigo Vale ¿La música de quién? ¿Este? ¿Este toca música? Cuernos Los mejores instrumentos Pero solo cobran verdadera vida En forma de dúo Metafóricamente hablando Hay que tocar un cuerno Vale, este es Y aquí había algo Podríamos ver lo que había Porque ahí está el de los puzzles O sea, que tiene que ser este pavo Tocar el dúo Tocar el dúo Eh... Oh, cuernos Espérate Vale, esto Ojo No jodas ¿Y cómo? ¿Cómo entro ahí? ¿Me tengo que tirar desde arriba? Oh my god Madre de dios Era muchísimo más sencillo De lo que parecía Lipa ¿Esta es la carta? Aquí está la carta Mírala, tío Joplet No olvides añadirlo a tu mano Ah, no ¿Esto no es? ¿No? ¿Era esta? ¿O sí? Bueno, sí tiene que ser, ¿no? ¿Tiene que haber más aquí? Dinero Este es el que estaba Contruchanzana, ¿no? Mi cabeza Olvidar música ¿Qué Ullong hacer ahora? Relajaos, Ullong Un cerebro pleno Es un cerebro triste Mirad, yo jamás pienso en nada Y soy feliz Uff, cabeza vacía Serena Cerebro apagado Quizá no tan malo Yo gracias a ti Caballero con oro Nosotros música juntos pronto Si Ullong recordar Eh... ¿Música? ¿Tocamos? Ah, amigo Eso es lo que había que hacer Para volver, ¿no? Ok Vale, pues era más sencillo De lo que pensaba No había caído yo En lo de la magia Del cuerno, tío Pero claro Tiene sentido, en realidad Vámonos Ok Pues... Viento un poco a toda vela Siguiente Sitio de Justus Y ya gastarnos el dinero Hay que ganarle a horas Y conseguir su carta Y ya estaría, ¿no? Bueno, y que comprarle a Chester También Eh... Hay que comprarle sus... Las cartas que nos quedan Pero no sé si tenemos suficiente dinero Para conseguirlas todas Espero que sí Oh, qué maravilla O sea, lo veo... Lo veo muy factible, ¿eh? Porque realmente no tenemos muchas más cosas que hacer Bueno, encontrar las tres medallas del final Vencer al último boss Venga ¿Tengo trampas? Espero tener trampas La verdad... Oh, no, 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 no compré... Mierda Espero que no me gane Empieza con el Tronshock Vale, para que no se me olvide Vale, ok Ok A ver, a ver, a ver, a ver Eh... Venga Ok De acuerdo Venga, la mierda Todo fuera Boom Esto no puedo empujarlo No puedo empujar No, mierda Oh, me he quitado el Tronshock Mierda Estoy empanadísimo, tío Vale Está jugando el que quiero que juegue Eso es bueno Eso es muy bueno Ok, ok, ok No hay problema Uff, cuidado al ermitaño Vale Ok Vamos, 2-1 Oh, oh Eh... Oh, mierda Mierda, joder Me robó una carta Ay, Dios Estoy empanadísimo Y ya gana Oh, no, 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 no gana Bueno, pero no podemos hacer nada, ¿no? Es que no tenemos, no tenemos hueco Oh, tío Necesito el robo Ahora se pierde A ver que me roba Lo vamos a recuperar ahora Pero bueno Uff, una buenísima Ok Eso me va a costar un... Un ojo de la cara No quiero, no quiero cambiar Bueno, vamos a meter la bruja esta Me da igual A ver Ay, qué mal, tío Me dijo que me podía tirar por aquí A ver 2-1, joder Carisísimo, ¿eh? Eh... Vamos a comprar snipers A ver si hay alguno No había suerte Voy a comprar trampas también Vale, el avisario No lo teníamos Compramos una trampa Venga, a ver si sale otro Venga, no pasa nada 81% Es que me quedan todavía, ¿eh? Creo que son 5 o 6 ¿Ese no lo tenía? ¿En serio? A ver... Conseguir todas las cartas Sin comprarlas tiene que ser Ah, mira Wash Eh... 87% Casi todas las tiene, Chester Bien Bien Y si seguimos así Venga Venga, 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 venga Venga Seguiría que ya lo habíamos tenido Nos hemos enfrentado a alguien que lo tenía Vamos a tener que hacer runs de dinero, ¿eh? Que no sé No sé cuál es la mejor pantalla para hacerlo, la verdad Es que nos acercamos rápidamente al... A quedarnos sin pasta, ¿eh? Deben de quedar dos cartas de... Dos cartas de Tier 2 Uf Uh, el gallo ingeniero Es que no, veas Tienes que abrir Esto me siento como Si estuviese comprando Sobres de Magic, ¿eh? Eh, y esa Esa la tuvimos y nos la robaron o algo Vale, las tenemos todas Perfecto A eso nos queda esto Vale, perfecto Así más suerte Más de recomprar Vaya, hombre Vamos a tener que ganar dinero, ¿eh? Perfecto Y tanto Y tanto que vamos a tener que hacer runs Es probable, chicos Que, eh... Haga una run de buscar pasta Y, eh... Luego, pues haga un corte O sea, eso no lo vais a ver Bien, bien Oye, vamos avanzando a buen ritmo Corto Vale, vamos a ganar a Horace Ese se lo tenía, ¿no? No sabía Ganamos a Horace Vale, vamos a hacer una cosa Me voy a guardar 88 Vale, 100, 100, 88, 30 Vale Eh... Me guardo Eh... Dinero por si acaso Y ahora lo que voy a hacer es Eh... Después de ganar la hora Así conseguir su carta Esperemos conseguirla Después de hacer eso Lo que vamos a hacer es Eh... Que no vais a verlo Pero voy a ir a por dinero ¿Vale? Y luego sigo abriendo cartas ¿De acuerdo? Para que las veáis Como las conseguí todas Pero no como farmeo el dinero Porque si no va a ser horrible Eh... Para vosotros será un momento Pero para... Para mí será el fin del mundo Ok A ver Ok, ok, ok Vale De acuerdo, de acuerdo El ir así de rápido Es horrible Vale Vamos a hacer esto A ver si va perdiendo ya este Vale, este lo puedo hacer así Ah, mierda Bueno Vale, tenemos el truco Tenemos el truco No pasa nada Todavía hay... Posibilidades Vale, igual no lo necesito Mira, lo voy a gastar Porque ya no voy a jugar más partidas Y si le cojo tres cartas Y alguna es de alguna que me falte Mejor Oh, mierda Ah, bueno, vale Ya está, sí Genial Así que ahora miramos Si nos falta alguna Y eso que nos llevamos Esta no la llevamos Que nos faltaba Bien Una, dos Ilimitadas Una Justo las acabo de comprar Me cago en mi vida Bueno No pasa nada Ok Perfecto Perfecto Pues Vamos a ver Que nos sale más 88 O sea que horas Contaba Bien Electrata Supongo que contaba Para el Ok Bien Pues Al 92% Y al 30% Vamos a necesitar Bastante pasta Bueno, no os preocupéis ¿Vale? Porque Volveré O sea, para vosotros Va a ser un momento Así que Ya veréis 3 2 1 Y Voila Aquí estamos de vuelta La magia de la edición Si os he dicho que no iba a tardar nada ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Y mira Mágicamente 35.000 monedas de oro Si es que Llovidas del cielo Así Es que es lo bueno Es ser Influencer Barra Streamer Barra Youtuber Barra Creador de contenido Barra Vamos a Comprar cartas Venga A ver si hay suerte Tiene que caen prontito A ver ¿Qué tenemos por aquí? Vaya Repe Espero Espero Que esto sea rápido Y no tener que volver Y no por dinero Espero tener que volver a hacerlo Pero bueno Afortunadamente Si tiene que ser Ay Dios Si tiene que ser así para vosotros Espero que sea muy rápido Oh my god Oh my god ¿En serio, tío? Venga, por favor Venga, por favor Hombre Flotillo ¿No tenía flotillo? Me queda una solo, tío Venga, una carta Vamos Sal ahora Sal ahora Silueta embozada Ah, esta es la hechicera Antes de ser la hechicera Supongo Vale, vamos a comprobar una cosa ahora Vamos a comprobar Eh, no descubiertas A ver A ver Las tier todas Si, nos quedan Siete cartas de tier 4 ¿Vale? Siete cartas de tier 4 Espero que sean rapiditas Por favor A ver Vamos allá Simulasco Perfecto Una Esa no es mala además Venga Perfecto Ah, los espadachines Bien, bien, bien Eh Que me quedan Me quedan todos los espadachines Supongo Oh, puercos pincho ¿Y este? Pues es bueno, eh Ese igual lo pongo Lo malo de esas cartas Es que luego desaparecen los puntos Y se quedan vendidísimas Bueno, bueno Espérate Venga Me quedan 3 solo Venga I want to believe Donovan Ojo Donovan es de Eh Spectre, ¿no? Spectre of Eh Torment Sí, del segundo DLC Creo que era Donovan A ver si ya lo tengo Venga, no pasa nada Confío, eh Me quedan 2 cartas 2 cartas Venga Venga, vamos Muchos Y Venga la última No pasa nada Venga Ahí está Mira, me la han dado O sea que Oh, vaya Vaya Raíces oscuros Eh Perfecto Pues ya lo tenemos Vaya Vaya pedazo de spoiler, eh Tienes todos los naipes Te has hecho con todos los naipes De Justus Dirígete a Proa del Planeador Para ver qué sorpresa Preparó un tono Oh ¿Y esto? A ver A ver ¿Qué pasa? La sorpresa Ya pues esto es lo vemos ¿No? ¡Ojo! Que guapo El cielo Vaya ¿Y esto? ¿Y esto se puede hacer algo con él? A ver Es un monumento ¿No? Pero Ok Pues somos el rey de las cartas Voy a sentar En mi trono ¿Qué pasa? Vámonos Qué rápido he caído ¿No? Bueno pues Ahora sí chicos Llega al final Vale No quería No quería subirme Quería ver Las estadísticas Que teníamos Pero bueno Me vuelvo a tirar Era por si no había quedado claro Que por cierto También deberíamos de ver Qué pasa cuando tienes Todas las medallas Con el bardo Pero bueno Vamos a Luchar contra la hechicera ¡Uf! Venga Ahí estamos Llegó el momento Me presento ¡Ojo! Con el planeador He abierto un boquete En la cristalera Perfecto Vamos King of King Knight King of cards Iba a decir También me valdría Ese título Ok Oh esto me recuerda Me recuerda Algún obra ¿no? Aquí en medio será Sí A ver Todos los combates Son así No se movían Eso te iba a decir No se movían Las baldosas Tío Me suena que se movían Aquí siempre se mueven Tu madre Supongo que tengo que bajar ¿no? Vale aquí hay una medalla ¿no? No hay comida ¿Dónde están las medallas Tú? Vale Eso te rompe Ah Aquí están las medallas Todas las medallas Medalla el mérito Uf Bueno Hemos conseguido el dinero Bueno Todas las medallas Todas las cartas Yo creo que es Sin duda alguna El DLC Aparte es el DLC Más largo Es el DLC Que más completo Hecho en En YouTube Pero bueno Vamos allá Vale ahí me la he jugado Pero Digo Tiro Tiro de Uf Venga vamos Tiro de espada Ya está Bueno hechicera La hechicera King Knight Es impresionante Que hayáis llegado Hasta aquí Mis disculpas Os he subestimado Ahí está Seguidme Por aquí Bueno Aquí están todos Hmm También habéis traído Vuestros bufones No los necesitamos Vos sois el único Que importa Bobadas Juntos venimos Como reinos Como pueblos Como debe ser Nuestras raíces Se hunden en las aguas Y nuestra amistad Ha arraigado Y crecido en base Al respeto Tengo mi propia voz Así que vais a oírme No soy un rey Pero mi bandada Vuela en formación Vuestras bravatas Vuestras bravatas esconden Miedo e inseguridad ¿Quién entre vuestras Mercedes quiere encarar La derrota? Arread la base de bien King Knight Nuestras esperanzas Están con vos Ok Mira están todos ahí atrás Wow Te voy a pegar El viento Oye no vale hacer Vaya Ahí Me he pegado un poquito Wow Ok Vale Ven aquí Ven aquí Oh Vale Wow Bueno ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? Vale Ok Ah eso quema Ok Ok Bueno Me gustaría que subieras La verdad Si no Vale No me queda mucha vida Oye La de las cartas Me parecía más difícil Vamos No sé Tío Por la vida Que le queda Esta Uf Que mentira No 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 A ver Sube ¿No? ¿O no vas a subir? Me quería que subiera Ahí estás Ahí estás Perfecto Casi lo tenéis Hijo Apenas le queda Nada Oh Preclaros Y afortunados Ados Que venza Nuestro campeón En vos Arraigamos King Knight Y se supone Que estos son Los líderes Del reino Los reyes Actúan No se agazapan Tras un campeón Alejaos De esos Cobardes King Knight Que les den Viento fresco Vos sois El verdadero Rey No lo hagas King Knight Convirtamos A esos Falsos Monarcas En algo Más útil Larga vida La realeza Esas esencias Vale ya decía yo Ahora viene El boss Final de verdad Bueno me podré subir En las zarpas Bueno me han curado La vida A ver si me puedo subir Bueno Ha golpeado un poquito Está un poco complicado Ahora subirse ahí Ay mierda Ahora si Vale Ah es que tiene a todos Tiene esa trucha Anzana Tiene al pajarángulo Ahí está Ok Ah todavía más ¿Qué dices? Wow ¿Qué dices? Wow Que feo ¿No? A ver Vale 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 Vamos bien Vamos bien No pasa nada Vale A ver si hacemos esto rápido Bien Bien Vale Estoy muy lejos Vale Ok, a ver ahora Ahora hay que pegarle la cabezota Hay que llegar hasta ella, claro Vale, ahí Hombre, no No me hagas eso Vamos Vale Ok Vamos 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 Es que no lo contaba Mira, ahí están todos Arángulo Truchanzana Orgullo Los sacamos a todos Venga, rescátalos Ostras, están todos Venga, que ignite Vamos No le hagas caso a la hechicera Lo hemos conseguido, que ignite el hechizo se ha roto Ayudadme, que me caigo Sí, que ignite, habéis mostrado vuestra valía Venid conmigo, olvidad a esos mequetrefes Uníos a mi orden sin cuartel La orden sin cuartel Era la orden sin cuartel, que no me acordaba en otro episodio Y regid orgullo como un verdadero monarca Es todo vuestro, solo debéis abandonar a vuestros amigos Jamás hará eso, ¿verdad? No la escuchéis, hijo No vais a dejarnos aquí ¿A qué no? No habéis aprendido nada acerca de ser rey Por favor, ¿qué pensará vuestra madre? ¡Silencio! Oh, Dios mío, que ignite Dios mío, que... Bueno, a ver si no tendría sentido Shovel Knight Pero claro Espléndido mi buen King Knight La joya de la corona de la orden sin cuartel Specter Knight ha hecho bien trayéndoos a mí Y ahora, Alteza, ¿cuál será vuestra primera proclama? Romped todo naipe de Justus Fin de la competición del rey de naipes No importa más corona que la mía Así se hará El ejército de la torre de helados está preparando para marchar Venid conmigo, Alteza Al fin ha llegado el momento de forjar un nuevo reino ¡Con fuego! Me caías bien, King Knight Pero bueno, si no, no tendría sentido Shovel Knight O sea que... ¡Ostras! ¡No! ¡El planeador! ¡Oh, propeller! Al final bardo y... ¡Ah, mira! Así es como pierde todas las partituras que tiene que recuperar Shovel ¡Ay, se cae la tienda! Por eso la tienda estaba en otro sitio ¡Uh, la bruja... ¡Uh, la bruja... La bruja down! ¡Qué gracioso como pierde las partituras el bardo! Y así tiene sentido en Shovel Knight ¡Oh! Pues aquí así acaba Casa de Justus Mira, Plague Knight con Mona El fin de una moda La charca truchanzana Escondrijos submarino Mira, ahí vuelve la... ¡Ay, claro! El rey de Chanzana se cae del planeador ¡Oh! La armería Ahí está Ahí cae... Don Sombrero ¡Qué bueno! Torre de lado Con Specter Knight Ah, entonces ahora empieza Specter Knight A reclutar La caza continúa Claro Ahora tiene lugar Specter Knight ¿No? Ballena de hierro Con Treasure Knight Reclamando el mar Ah, mira Le pone el cofre de Chester Ah, mira Así es como encuentra Shovel ¡Qué guay! La sala de campeones Pues lo está explicando todo, ¿no? De cómo ocurre todo Luchando con Spiritus Vuelve el fantasma Mira, Phantom Striker Los encierra a todos ¡Claro! Está explicando cómo luego se encuentra todo Mira, huyendo de la... Buscando la partitura Ah, esa es la casa de King Knight Con los traicionados O... Pobres Polar y Tinker El trampeñasco pajarángulo Mira Black Knight Black Knight mola un montón Está Mold Knight también Aceptar una invitación Claro Los meten a todos en la orden sin cuartel Menos Black Knight Black Knight no Está ahí de tapadillo ¿Eso es quemando todas las cartas de Justus? Por favor, hijos Sed razonable ¡Oh, oh, oh! ¡Gastiados! Estoy de ser razonable Ahora soy vuestro rey Si requerís monedas Barre del suelo ¡Oh, no! ¿Qué hemos creado? ¿Y a dónde iremos? No os preocupéis Podéis alojaros en el viejo cuarto de King Knight Creo que tiene espacio suficiente en su castillo ¡Pero es mi habitación! Bueno, vale Que viva en esa cuadra que fue mi hogar Tengo todo un castillo y un reino que atender Lo he perdido todo Pero mientras esté con vos Tengo una fortuna Partamos, querida ¿Grifo? ¿Un grifo? Perdón Vuestras dos mascotitas están ocupadas Vigilando mis pertenencias No estoy como para patrocinar el transporte urbano, ¿vale? Y bueno, vale Cuidad bien de... De todo cuanto he creado Vaya tirano, tío Parece que finalmente tenéis vuestro reino, King Knight Espero que haya valido la pena Esperad, madre Mamá Ay, pues nada A la porra con ese rey de tres al cuarto Y con mi madre A trabajar, mis leales súbditos Vamos a meterle a esto un real meneo Oh Hemos conseguido No solamente terminar el juego Sino terminar el juego Encontrando Todas las pantallas distintas Las pantallas secretas Derrotando a todos los Guerreros errantes O los viajeros errantes Así que Muy bien Hemos terminado todo Pues... Chicos y chicas Muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta aventura Que desde luego Ha sido todo Un acontecimiento Ay... Me da un poco de pena Me da un poquito de pena La verdad Pero bueno Y gracias a todos y a todas Vamos a ver Donde se queda esto Bueno ¿Cuántas veces hemos muerto? Vamos a pasar esto No nos interesa a nadie Todas nuestras muertes Ítems conseguido 99% ¿Cómo? ¿Cómo que 99%? ¿Qué ítem me ha faltado? Oh Vaya Eso no me lo esperaba Pero bueno Ya lo veremos A ver Este es el verdadero final A ver Al fin Tras mis denuedos Todo es como debe ser Ni pescados Ni pollos Ni músicos Que me molesten Mis botas están limpias De saliva truchanzanesca Y mi reino libre De todo naipe de justus Y lo mejor de todo Mi castillo Es un dorado altar De opulencia Un monumento A la altura De mi grandeza Por fin Puedo sentarme En mi trono Y regodearme En mi perfección Seré rey Por siempre Jamás Pues Hasta aquí Las aventuras De Shovel Knight Treasure Trove Juego base 3 DLCs Espero que lo hayáis pasado genial Yo me lo he pasado genial Grabándolo Quiero daros las gracias A todos y a todas Por haber visto esta serie Si la visteis Desde el principio Cuando empezó En 2018 Si habéis visto Cómo ha evolucionado Mi manera de hablar Mi manera de grabar El equipo que utilizo No sé Creo que ha cambiado muchísimo En todos estos años Y Me gusta que hay una serie Que demuestre Esas distintas etapas De alguna u otra manera Así que de verdad Gracias A los que estuvisteis Y ya no estáis Por motivos que sea A los que llegasteis al final Y os gustó Lo que encontrasteis A los que habéis estado Desde el principio Y nunca Habéis dejado de apoyar A todos y cada uno De vosotros Si habéis pasado Algo de tiempo En este canal Viendo lo que yo hago Que a veces Es muy complicado El poder Catalogar O darle la importancia ¿No? De Merece la pena Apoyar esto Merece la pena No solamente ya verlo ¿No? Sino ya Apoyarlo económicamente Y demás Muchas veces Es muy ambiguo Y muy cuestionable Gracias siquiera Por considerar El pasar vuestro tiempo De ocio Que eso sí que es valioso Conmigo Así que muchas muchas gracias Y como no Quiero agradeceros A los que Sois mecenas Del canal Y apoyáis Con vuestro Mecenazgo El contenido Que se hace Aquí en Youtube Ya sabéis que podéis Desde El tier más básico Aparte del apoyo simbólico El tier más básico Serían 4 euros Desde 4 euros Podéis apoyar Si os apetece El contenido Abajo en la descripción Tenéis más información Gracias a Estas personas Que veis en pantalla Por Apoyar el contenido Como mecenas Muchas muchas gracias Os deseo a todos Que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y yo Me despido Para veros En la siguiente serie No vídeo Así que hasta entonces Chao, chao Oh ¿Seguís aquí? Supongo Supongo Que Alguno O alguna Recordara Que tenía Una promesa pendiente Así que Os dejo Con el true ending De esta serie Gracias a todos Nos vemos ¿Seguís aquí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.